Un shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas junto a la chispear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blada, no de madre ardiendo, te vas a quedar en shock Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video